Bienvenidos a Cultura Deportiva. España se despidió por todo lo alto, ganando 3-0 ante a una Australia totalmente diezmada a la ofensiva y también a la defensiva. Pero tenemos preparada una pequeña nota especial con relación a estos mundiales de fútbol. Vamos a escuchar. El director técnico de Estados Unidos, el alemán Georgian Klissmann, ha salido al paso de las sospechas sobre un eventual pacto con Alemania, que en caso de empate, garantizaría a los equipos el acceso a los octavos de final del mundial. Un empate en el partido que enfrentará ambos equipos el próximo jueves, pondría a las dos selecciones con cinco puntos fuera del alcance de Ghana y Portugal, que solo tienen uno en el grupo G. Por otro lado, el mediocampista del seleccionado estadounidense, Jermaine Jones, marcó el empate dos goles por dos ante Portugal, el gol número 2.300 de la historia de los mundiales, según lo informó la FIFA. En cuanto a los goles convertidos, ya para esa fecha había 94 en 32 partidos, lo que da un promedio de 2.93 por encuentros. En el último certamen de Sudáfrica, se anotaron 145 en 64 encuentros, a un margen de 2.27. Ya por último, la FIFA investiga un posible caso de discriminación racial, después de que circularon fotografías de aficionados con maquillaje negro en su rostro durante el partido de Alemania contra Ghana. Las imágenes publicadas en las redes sociales mostraban a dos hombres al parecer simpatizantes de Alemania, con los rostros ennegrecidos en el sábado en el estadio de Fortaleza. Bueno, todo definido en el grupo A y en el grupo B, señores. Hay que decir que hoy, ya al inicio lo dijimos, España derrotó tres goles por cero y tenemos todos los resultados de la jornada de hoy de Brasil 2014, donde también Holanda superó 2 por 0 a Chile en el grupo B. Croacia, cero por tres ante los mexicanos. Así que el Tri sigue cosechando triunfos gracias a golazos de Marqués y el Chicharito Hernández. Mientras que en el grupo A, Neymar fue el artífice de la victoria de Brasil. Los home clubs que ganaron cuatro goles por una, una goleada ante los camerunenses. Así que la jornada va a continuar este martes, donde en el grupo D, Italia se enfrenta a Uruguay a las 12 del mediodía. También doble cartelera porque Costa Rica se mide a Inglaterra en el grupo D también. Mientras que en el grupo C, para definir quiénes irán a los octavos de final, Colombia se enfrenta a Japón a las 4 de la tarde y Grecia a Costa de Marfil a las 4 de la tarde será ese partido. Hay que decir que para el próximo sábado arrancan los octavos de final en el grupo donde Brasil se estará enfrentando nada más y nada menos que al seleccionado de Chile a las 12 del mediodía y otro de los partidos interesantes será el Onceno de México se enfrenta a la naranja mecánica, o sea, a los holandeses. Así anda Cultura Deportiva, será hasta la próxima, pero ustedes no se muevan porque hay más aquí en Cultura Deportiva. Este segmento llegó a ustedes gracias a Budweiser. Oye, ¿qué es que se lo llevaron? Una pregunta. ¿Tú conoces el ranking de los jugadores más sexys de todo el Mundial? Realmente no. Conocía el de los más feos, que lo dije aquí precisamente. El de los más feos lo dijiste el otro día. Pero para eso dejé a Radame. Pero Radame hoy viene con el de los más guapos, para, para la pelota, el balón del Mundial. ¡Gracias!